Música Hola amigos, bienvenido a Jara Dinopedia con Dino Miñetas Jax Y el día de hoy vamos a hablar sobre el deino Sukus Hakcheri Pero en esta ocasión no estaré solo, ya que me acompaña mi amigo Calderon Sukus Así que comencemos El deino Sukus era un cocodrilo caimán relacionado con los caimanes modernos Que vivió hace aproximadamente 82 a 73 millones de años Durante el periodo cretácico tardío en el Campaniano Los primeros restos fueron descubiertos en Carolina del Norte, Estados Unidos En la década de 1850 El género fue nombrado y descrito en 1909 Se descubrieron fragmentos adicionales en la década de 1940 Y luego se incorporaron a una reconstrucción de cráneo influyente Aunque inexacta en el Museo Americano de Historia Natural El conocimiento de Dino Sukus sigue siendo incompleto Pero un mejor material craneal encontrado en los últimos años Ha ampliado la comprensión científica de este enorme depredador Aunque Dino Sukus era mucho más grande que cualquier cocodrilo caimán moderno Y los adultos más grandes medían 10,6 metros de longitud total Su apariencia general era bastante similar a la de sus parientes más pequeños Tenía dientes grandes y robustos construidos para triturar Y su espalda estaba cubierta con gruesos osteodermos semisféricos Un estudio indicó que Dino Sukus pudo haber vivido hasta 50 años Creciendo a un ritmo similar al de los cocodrilos modernos Pero manteniendo este crecimiento durante mucho más tiempo Se han descrito fósiles de Dino Sukus en 10 estados de Estados Unidos Incluidos Texas, Montana y muchos más a lo largo de la costa este También se han encontrado fósiles en el norte de México Vivía a ambos lados de la vía marítima interior occidental Y era un depredador apex oportunista en las regiones costeras del este de Norteamérica Dino Sukus alcanzó su mayor tamaño en su hábitat occidental Pero las poblaciones orientales eran mucho más abundantes La opinión permanece dividida en cuanto a si estas dos poblaciones representan especies separadas Dino Sukus probablemente era capaz de matar y comer grandes dinosaurios También puede haberse alimentado de tortugas marinas, peces y otras prestas acuáticas y terrestres Hey, muy buenas compadres Yo soy Carlos Dino Sukus Y como dijo Jack el destripador, vayamos por partes El Dino Sukus fue descubierto en 1858 en el condado de Blayden Carolina del Norte Por el geólogo Ebenezer Emmons Siendo el material fósil dos dientes grandes Pero no fue hasta 1909 que el geólogo William Jacob Howland Asignó al espécimen como Dino Sukus hatchery Convivió con especies como el Baculites, Haibodus, Oncopristis, Agucaceratops, Yehercauceratops, Leptorinchos, Quirostenotes, Saurornitolestes, Terosaurios y Tiranosauridos sin identificar Angulo Mastacador, Critosaurus, Tortugas Marinas y Peces Prehistóricos De los cuales estos tres últimos se alimentaba este gran depredador Usando las técnicas de emboscada de cocodrilos modernos Y eso fue todo por mi parte bros Gracias Dino y mi nieta por la colaboración Nos vemos hasta la próxima A pesar de su gran tamaño Los que estaban cerca de la parte posterior de las mandíbulas Eran cortos, redondeados y romos Parecen haber sido adaptados para triturar en lugar de perforar Cuando la boca estaba cerrada Solo el cuarto diente de la mandíbula inferior habría sido visible El cráneo de Dino Sukus en sí tenía una forma única Que no se ve en ningún otro cocodrilo vivo o extinto El cráneo era ancho Pero inflado en la parte delantera alrededor de las narinas Dos agujeros en el premaxilar frente a las narinas están presentes en este género Y son autapomorfias Únicas que no se ven en otros cocodrilos Pero no se sabe nada en la actualidad sobre su función Los cocodrilos de agua salada modernos Tienen la mordida más fuerte registrada de cualquier animal vivo Con una fuerza máxima de 16.414 newtons Por un espécimen de 4,59 metros Se ha estimado que la fuerza de mordida de Dino Sukus Es de 18.000 newtons a 102.803 newtons Dino Sukus tenía un paladar óseo secundario Lo que le habría permitido respirar por la nariz Mientras el resto de la cabeza permanecía sumergida bajo el agua Las vértebras estaban articuladas de manera procelosa Lo que significa que tenían hueco con cabo en la parte delantera Y una protuberancia convexa en la parte trasera Estos se habrían encajado juntos para producir una junta de rótula El paladar secundario y las vértebras procelosas Son características avanzadas que también se encuentran en los cocodrilos eusukios modernos Los osteodermos que cubrían la espalda de Dino Sukus Eran inusualmente grandes, pesados y profundamente picados Algunos tenían una forma aproximadamente hemisférica Los hoyos y surcos profundos en estos osteodermos Sirvieron como puntos de unión para el tejido conectivo Juntos, los osteodermos y el tejido conectivo Habrían servido como refuerzo de carga Para sostener el enorme cuerpo de Dino Sukus fuera del agua Estos osteodermos profundamente picados Se han utilizado para sugerir que, a pesar de su volumen Dino Sukus probablemente podría haber caminado sobre la tierra Como los cocodrilos de hoy en día En general, se ha reconocido el gran tamaño de Dino Sukus A pesar de la naturaleza fragmentaria de los fósiles que se le asignan Sin embargo, las estimaciones de su tamaño real Han variado considerablemente a lo largo de los años La estimación original de 1954 para el espécimen tipo Del entonces denominado Pobosukus riograndensis Se basó en un cráneo de 1,5 metros Y una mandíbula inferior de 1,8 metros de largo Reconstruidos con proporciones similares a las del cocodrilo cubano Dando una longitud total estimada de 15 metros Sin embargo, esta reconstrucción actualmente se considera inexacta Utilizando restos más completos Se estimó en 1999 que el tamaño alcanzado por los especímenes de Dino Sukus Varios de 8 a 10 metros Con pesos de 2,5 a 5 toneladas métricas Esto se corroboró más tarde Cuando se observó que la mayoría de los especímenes conocidos de Dino Sukus rugosus Generalmente tenían cráneos de aproximadamente 1 metro Con longitudes totales de 8 metros Y pesos de 2,3 toneladas métricas Un espécimen de cráneo razonablemente bien conservado Descubierto en Texas Indicó que la cabeza del animal media alrededor de 1,31 metros Y la longitud de su cuerpo se estimó en 9,8 metros Sin embargo, los restos fragmentarios más grandes de Dino Sukus rio grandensis Eran 1,5 veces más grandes que los de Dino Sukus rugosus promedio Y se determinó que los individuos más grandes de esta especie Pueden haber medido hasta 12 metros de largo Y quizás pesaron hasta 8,5 toneladas métricas Se estimó que un fragmento mandibular particularmente grande De un espécimen de Dino Sukus rio grandensis Provenía de un individuo con una longitud de cráneo de 147,5 centímetros Esta longitud se usó junto con una ecuación de regresión Que relaciona la longitud del cráneo con la longitud total en el caimán americano Para estimar una longitud total de 10,6 metros Para este espécimen en particular Esto es solo un poco más bajo que las estimaciones anteriores para la especie Dino Sukus a menudo se ha descrito como el crocodiliforme más grande de todos los tiempos Sin embargo, otros crocodiliformes como Purusaurus, Ranfosukus y Sarcosukus pudieron haberlo igualado o excedido en tamaño Dino Sukus estuvo presente en ambos lados de la vía marítima interior occidental Se han descrito especímenes de 10 estados de Estados Unidos Los cuales son Utah, Montana, Wyoming, Nuevo México, Nueva Jersey, Georgia, Alabama, Mississippi, Texas y Carolina del Norte David Schwimmer ha dicho que también se han encontrado fósiles de Dino Sukus en Carolina del Sur y Delaware Pero ninguno de ellos de esos dos estados ha sido descrito formalmente También se informó en 2006 de un osteodermo de Dino Sukus de la formación San Carlos Por lo que el área de distribución del cocodrilo gigante puede haber incluido partes del norte de México También hay un informe que describe un posible escudo de Dino Sukus de Colorado Los fósiles de Dino Sukus son más abundantes en la región de la llanura costera del Golfo de Georgia cerca de la frontera con Alabama Todos los especímenes conocidos de Dino Sukus se encontraron en rocas que datan de la etapa campaniana del periodo cretácico tardío Los ejemplares más antiguos de este género vivieron aproximadamente 82 millones de años y los más jóvenes vivieron alrededor de 73 millones de años La distribución de los especímenes de Dino Sukus indican que estos cocodrilos gigantes pueden haber preferido ambientes estuarinos En la formación Aguja de Texas donde se han encontrado algunos de los especímenes más grandes de Dino Sukus estos depredadores masivos probablemente habitaban bahías de agua salubre Aunque también se han encontrado algunos especímenes en depósitos marinos no está claro si Dino Sukus aventuró en el océano como los cocodrilos de agua salada de hoy en día Estos restos podrían haber sido desplazados después de la muerte de los animales Dino Sukus ha sido descrito como un componente conspicuo de un bioma supuestamente distinto que ocupa la mitad sur del Cretácico Superior de Norteamérica En 1954, Edwin Harry Colbert y Roland T. Beard especularon que Dino Sukus muy bien pudo haber cazado y devorado a algunos de los dinosaurios con los que era contemporáneo Colbert reafirmó esta hipótesis con más confianza Ciertamente, este cocodrilo debe haber sido un depredador de dinosaurios De lo contrario, ¿por qué habría sido tan abrumadoramente gigantesco? Cazaba en el agua donde los terropodos gigantes no podían ir David Swimmer propuso en 2002 que a varias vértebras de la cola de un adrosaurio encontrado cerca del Parque Nacional Big Ben muestran evidencias de marcas de dientes de Dino Sukus reforzando la hipótesis de que Dino Sukus se alimentaba de dinosaurios en al menos en algunos casos En 2003, Christopher Brocu estuvo de acuerdo en que Dino Sukus probablemente comía ornitopodos de vez en cuando En general, se cree que Dino Sukus empleó tácticas de cazas similares a las de los cocodrilos modernos emboscando dinosaurios y otros animales terrestres en la orilla del agua y luego sumergiéndolos hasta que se ahogaron Un estudio de 2014 sugirió que habría sido capaz de realizar un rollo de la muerte como los cocodrilos de hoy en día Swimmer y Dan Williams propusieron en 1996 que Dino Sukus pudo haber desbredado tortugas marinas Dino Sukus probablemente habría usado los dientes planos y robustos cerca de la parte posterior de sus mandíbulas para aplastar los caparazones de las tortugas La tortuga marina de cuello lateral llamada Brotemis era especialmente común en el hábitat oriental de Dino Sukus y se han encontrado varias de sus conchas con marcas de mordeduras que muy probablemente fueron infringidas por el cocodrilo gigante El Swimmer concluyó en 2002 que los patrones de alimentación de Dino Sukus probablemente variaban según la ubicación geográfica Los especímenes más pequeños de Dino Sukus del este de Norteamérica habrían sido alimentadores oportunistas en un nicho ecológico similar al del caimán americano moderno Habrían consumido tortugas marinas, peces grandes y dinosaurios más pequeños Los Dino Sukus más grandes pero menos comunes que vivían en Texas y Montana podrían haber sido cazadores más especializados capturando y comiendo dinosaurios grandes El Swimmer no notó dinosaurios terópodos en Dino Sukus El rango oriental se acercó a su tamaño lo que indica que el enorme cocodrilo podría haber sido depredador apex de la región Un estudio de 1999 realizado por Gregory Eriksson y Christopher Brocu sugirió que la tasa de crecimiento de Dino Sukus era comparable a la de los cocodrilos modernos pero se mantuvo durante mucho más tiempo Sus estimaciones basadas en los anillos de crecimiento en los osteodermos dorsales de varios especímenes indicaron que cada Dino Sukus podría haber tardado más de 35 años en alcanzar el tamaño adulto completo y los individuos más viejos podrían haber vivido más de 50 años Esta fue una estrategia de crecimiento completamente diferente a la de los grandes dinosaurios que alcanzaron el tamaño adulto mucho más rápido y tuvieron una vida más corta Según Eriksson, un Dino Sukus adulto debe haber visto ir y venir a varias generaciones de dinosaurios El Swimmer señaló en 2002 que las suposiciones de Eriksson y Brocu sobre la teoría de crecimiento solo son válidas si los anillos osteodérmicos reflejan periodos anuales como lo hacen en los cocodrilos modernos Según el Swimmer, los patrones de anillos de crecimiento observados podrían haber sido afectados por una variedad de factores que incluyen migraciones de sus presas, variaciones climáticas estacionales, húmedas y secas o circulación oceánica y ciclos de nutrientes Si el ciclo del animal fuera semestral en lugar de anual esto podría indicar que Dino Sukus creció más rápido que los cocodrilos modernos y tuvo una vida útil máxima similar En 1858, el geólogo Ebeners Emmons describió dos grandes dientes fósiles encontrados en el condado de Bleyden, Carolina del Norte Emmons asignó estos dientes a Policticodon que luego creyó que era un género de rectides de cocodrilos Descubrimientos posteriores demostraron que Policticodon era en realidad un pliosaurio un tipo de rectil marino Los dientes descritos por Emmons eran gruesos, ligeramente curvados y cubiertos con esmalte ranurado verticalmente Les asignó un nuevo nombre de especie Policticodon rugosus Aunque inicialmente no se reconocieron como tales estos dientes fueron probablemente los primeros restos de Dino Sukus en ser descritos científicamente Otro diente grande que probablemente provenía de Dino Sukus descubierto en el condado vecino de Samson fue nombrado Polidectes viturgidus por Edward Inkerkow en 1869 En 1903, en Willow Creek, Montana John Bell Hatcher y T.W. Stanton descubrieron varios osteodermos fósiles yaciendo sobre la superficie del suelo Estos osteodermos atribuyeron inicialmente al dinosaurio anquilosaurido Evoplocephalus La excavación en el sitio, realizada por W.B.H. Uterbach arrojó más fósiles, incluidos osteodermos adicionales, así como vértebras, costillas y un pubis Cuando se examinaron estos especímenes, quedó claro que pertenecían a un gran cocodrilo y no a un dinosaurio Al enterarse de esto, Hatcher perdió inmediatamente el interés en el material Después de la muerte de Hatcher en 1904, su colega William Holland estudió y describió los fósiles Holland asignó estos especímenes a un nuevo género y especie, llamado Dinosukus sacheri en 1904 Una expedición de 1940 del Museo Americano de Historia Natural arrojó más fósiles de cocodrilos gigantes Esta vez del Parque Nacional Big Bang en Texas Estos ejemplares fueron descritos por Hecwin, Harry Colbert y Roland T.Bear en 1954 Bajo el nombre de Pobosukus riogradensis Donald Byer y Jack Horner luego asignaron los restos del Big Bang a Dinosukus Lo que ha sido aceptado por la mayoría de las autoridades modernas El nombre del género Pobosukus, que fue creado inicialmente por Baron Franks Noxa en 1924 Desde entonces ha sido descartado porque contenía una variedad de diferentes especies de cocodrilos Que resultaron no estar estrechamente relacionadas entre sí El Museo Americano de Historia Natural incorporó los fragmentos de cráneo y mandíbula En una restauración de yeso siguiendo el modelo del cocodrilo cubano actual Colbert y Birg afirmaron que se trataba de una reconstrucción conservadora Ya que se podría haber obtenido una longitud aún mayor Si se hubiera utilizado como plantilla una especie moderna de cráneo largo Como el cocodrilo de agua salada Debido a que entonces no se sabía que Dinosukus tenía un hocico ancho Colbert y Birg calcularon mal las proporciones del cráneo Y la reconstrucción exagero enormemente su ancho y largo total A pesar de sus impresiones, el cráneo reconstruido se convirtió en el espécimen más conocido de Dinosukus Y llamó la atención del público sobre este cocodrilo gigante por primera vez Numerosos especímenes adicionales de Dinosukus fueron descubiertos durante las próximas décadas La mayoría eran bastante fragmentarios, pero ampliaron el conocimiento del rango geográfico de depredador gigante Como señaló Chris Brocu, los osteodermos son lo suficientemente distintivos Para que incluso la grándula de hueso pueda confirmar adecuadamente la presencia de Dinosukus También se encontró mejor material craneal en 2002 David Schwimmer pudo crear una reconstrucción compuesta por computadoras del 90% del cráneo Desde descubrimiento de los restos fragmentarios más tempranos que se conocerán como Dinosukus Se consideró un pariente de los cocodrilos y se lo colocó inicialmente en la familia Crocodilidae En 1954, en función de las características dentales Sin embargo, el hallazgo de nuevos especímenes de Texas y Georgia en 1999 Condujo un análisis filogenético que colocó a Dinosukus en una posición basal Dentro del cráneo aligatorioidea junto con Lady Osukus Esta clasificación fue reforzada en 2005 por el descubrimiento de un Dinosukus bien conservado Caso del cerebro de la formación Buxton de Alabama Que muestra algunas características que recuerdan a las del caimán americano moderno Aunque Dinosukus no se considera un antepasado directo de los caimanes modernos Las especies pertenecientes a Dinosukus desde la resurrección del nombre genérico en 1979 Han sido tradicionalmente reconocidas como Dinosukus rugosus de Apalachia Y la más grande Dinosukus saccheri y riograndensi de la rimidia Caracterizadas por diferencias en la forma de sus osteodermos y dientes Sin embargo, debido a la falta de diferencias lo suficientemente distintivas más allá del tamaño Se han considerado cada vez más como la misma especie En su descripción general del material crocodiliforme de la formación Kaiparowicz de Utah Irmis notó que Dinosukus rugosus es dudoso debido a que sus dientes son los dipos no son diagnósticos Y recomienda usar Dinosukus saccheri para material de Dinosukus de la rimidia Al tiempo que enfatiza que no se ha descrito material cranal de Dinosukus de Apalachia En un estudio de 2020, Cosette y Brocu acordaron que Dinosukus rugosus es dudoso y no diagnóstico Lo que lo convierte en un nomen dubium y alternativamente nombraron una nueva especie Llamada Dinosukus swimmeri Llamada así por el paleontólogo David Swimmeri de Apalachia Que incluyó varios especímenes previamente atribuidos a Dinosukus rugosus También notaron que el erotipo altamente incompleto de Dinosukus saccheri Y se puede distinguir por la forma única del borde de sus osteodermos dentados Aunque esto puede no ser confiable porque los osteodermos de las otras especies Pueden simplemente no estar tan bien conservados Sin embargo, debido a la naturaleza incompleta de la especie tipo Dinosukus saccheri Cosette y Brocu propusieron transferir la especie tipo a la mejor conservada Dinosukus riograndensis Lo que le permitiría una mejor identificación y diferenciación de la especie Dinosukus El nombre Dinosukus significa cocodrilo terrible Y bueno amigos míos, eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!